Una importante contribución económica es lo que anunció el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, en pro de combatir la corrupción a través del fortalecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES. El gobierno de los Estados Unidos se anguriese por apoyar el trabajo de las CICIES y la Fiscalía y están haciendo esto con una donación de más de dos millones de dólares. Este es parte de nuestro compromiso. Previo al anuncio, Zúñiga y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, se reunieron con el embajador Ronald Ochaeta, comisionado de las CICIES, y con el Fiscal General de la República, Raúl Melara, para discutir el trabajo realizado en el combate a la corrupción que aqueja al país, entre otros temas de importancia. Las CICIES destaca el compromiso y llamado al presidente de la República a su gabinete de administrar con transparencia y probidad los fondos utilizados para la atención de la pandemia. Por su parte, el fiscal Melara aseguró que durante su administración se ha ejecutado un plan que pretende erradicar la corrupción. Hemos investigado y hemos procesado a funcionarios de administraciones pasadas y presentes. No vemos personas, vemos los hechos y no nos va a seguir temblando la mano para hacer lo que la ley nos manda hacer. Zúñiga arribó a El Salvador la mañana de este miércoles como parte de su gira por Centroamérica.